660 dividido por 5, 6 no es menos, por lo tanto, con 6, 5 multiplicado por el número más lejos, 6, pero no más, 5 multiplicado por 2 es 10, 10 es menos, multiplicado por 1 es 5, no es menos, ok, 6 minus 5 es 1, siguiente, 16, 5 multiplicado por 4 es 20, es más, multiplicado por 3 es 15, no es más, 16 minus 15 es 1, siguiente, 10, 5 multiplicado por 2 es 10, no es más, multiplicado por 10, 10 minus 10, 0, next, that is not number, therefore finish it, ok, 660 dividido por 5 es 132, 122, 165, trans, liquidido por 16, 0,5 taken a condado por 12, 10, 0,5 taken a condado por 12, Aplicado por 12, 10 mil, 121, 121, 131, 131, 141, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5 multiplicado por 15, Gracias.